Música Mira, este tipo de eventos son importantes porque te dan una referencia de cómo está el mundo en comparación de cómo estamos nosotros. O sea, la presencia internacional nos orienta un poquito de cómo estamos haciendo las cosas, qué tan avanzados o qué tan vanguardistas estamos respecto a Latinoamérica, que es como mucho nuestro punto de referencia. Y también buscar aprender un poquito de lo que está dando buenos resultados en otros lugares y de esa forma innovar en base a un camino ya recorrido para no descubrir los hilos negros, sino buscar trabajar de manera coordinada, pero de manera en que podamos tomar base de algo que ya está funcionando en otros lugares. Y también, obviamente, pues hablando de tecnología, es importante ver lo que funciona bien aquí, lo que ha funcionado en otras partes y usarlo para beneficio de las necesidades individuales, ya sea en diferentes partes, según cada quien, cada empresa o cada industria. Mira, la industria del blindaje, a mi consideración, o la manera como yo pienso y veo en todos estos años que he trabajado en materia de seguridad, la industria del blindaje, así como la industria de seguridad pública, solo vemos una partecita. Nosotros como ciudadanos vemos como que la punta del iceberg, pero no vemos todo lo que hay abajo. El material táctico definitivamente es un equipo que sirve para cuidar en primera instancia las vidas de las personas que cuidan de los demás, porque la realidad es que el trabajo de un policía es arriesgarse por otros y lo primero que se debe cuidar un país, un gobierno, es que su gente que trabaja para servir y proteger también esté protegida. Eso es algo importante. Los vehículos tácticos sirven para muchas cosas y ayudan a la población, pero su mayor trabajo es el trabajo que nadie ve, es el trabajo que se da en el día a día, que se da en la selva, en la montaña, en los lugares apartados, en donde existe el mayor peligro y que gracias a Dios es algo que nosotros como ciudadanos no debemos de ver, pero existe. Y como existe, pues es una necesidad latente y es una necesidad que debe ser cubierta. Son los gastos que debe hacer un gobierno para proteger a su población mediante terceras personas que deben ser primeramente protegidas y es algo muy importante, solo que no es algo que salga a la luz pública porque no hay necesidad, pero es bueno tenerlo y nunca necesitarlo como población, pero obviamente el ejército, la policía, las gentes que son los profesionales del orden lo requieren del diario y esto es algo importante a nivel México.